Por el yacho pintoresco Con las casas de color Abriendo venas la onda Para la ancha del amor Hay una cabeza blonda Que ilumina el estribor Entre las verdes orillas Para la ancha del amor Que bien luce la sombrilla En el pleno resplandor Bajo los auses llorones Va la ancha del amor Y a bordo dos corazones Van a pitan más que el motor Llena de voces y risas A la ancha del vapor Que bien comenta la brisa Los murmullos del amor Todos callan hacia el prado Que agonizan del redor Las palabras han volado De la ancha del amor Entre las verdes orillas Van a la ancha del amor Que bien luce la sombrilla En el pleno resplandor Bajo los auses llorones Va la ancha del amor Y a bordo dos corazones Palpitan más que el botón Las palabras han volado De la ancha del amor De la ancha del amor En el pleno resplandor